Sí, Susana, tenemos información en vivo a esta hora de la mañana 9 con 43 minutos con nuestro compañero Javín González. Él se encuentra con la familia, bueno, con el padre del fallecido docente William Wilber Rodríguez. Javín, hay buenas noticias. Por fin se hizo justicia. Adelante, con tu despacho. Gracias. Tú bien lo decías, me encuentro en compañía de su papá y de su hermano. Ha habido un adelanto de fallo ya contra los tres implicados en la muerte del profesor Samuel Rodríguez Rumay el pasado 5 de julio del 2018, ¿no? Y bueno, han sido sentenciados a 15 años de prisión efectiva y a un pago de reparación civil de 50 mil soles. Vamos a nombrar, bueno, los que ya han sido sentenciados. Es Julio Chávez Leiva, que es chofer de una ambulancia, y bueno, Diógenes García Guillar, que es un auxiliar también, ¿no? Para poner en contexto rápidamente, este 5 de julio de 2018, se estaba celebrando el Día del Maestro, surge un pleito y luego el profesor Samuel Rodríguez Rumay, de 26 años, aparece muerto en un río en el caserío El Pongo de Otusco. Me encuentro con su papá y su hermano. Hemos seguido de cerca este caso, y bueno, ya hay un adelanto de fallo. Hoy a las 4 de la tarde se va a leer en íntegro la sentencia del juez supraprovincial de Otusco, y bueno, no están contentos mucho, ¿no?, con este fallo, porque hay una persona todavía que ha sido absuelta, ¿no? Don Wilber, buenos días y bienvenido a Sol TV. Al menos, ¿cómo se siente? Porque hemos sido testigos nosotros durante todo este proceso que usted, con las enfermedades que tenía, en fin, continuaba firme en esta batalla legal. Buenos días, muchas gracias a Sol TV. Solamente quiero decir que Dios tarda pero no olvida. Creo que el señor Julio Neira Barrantes ha demostrado ser un señor juez íntegro que no se ha dejado manipular por nada y él ha dado la sentencia correcta. Lamentablemente, como dice, yo sigo delicado, pero ya puedo estar en paz y es que me pasa algo. Adiós, gracias. En mi casa también estamos mal. Mis hijos mucho han peleado, mucho han ayudado, pero el resultado por el señor está ahí. Gracias al señor Julio Neira por ser tan correcto en sus decisiones. Solamente pido que a este señor, que le falta que lo condenen, vamos a apelar, porque él también lo ha pegado y lo ha corrido. Así que que no se haga, que no se haga. Efectivamente, no, entonces, bueno, eso es lo que ustedes van a apelar. Hoy día reiteramos, a las 4 de la tarde, el juez supraprovincial de Otusco va a leer en íntegro la sentencia. Y bueno, ¿por qué absuelven a este tercer implicado? Bueno, buenos días, gracias. Al tercer implicado, que es Roger Ventura Lázaro, se le absuelve por tema de duda razonable, de que no se encuentra concretamente su participación en el homicidio. Esto, de alguna manera, nosotros no lo consideramos erróneo, porque en las declaraciones que ha hecho su prima Lenin Lázaro, justamente es la que trata de desvincular a su primo. O sea, hay que ver ese vínculo que hay. Lenin Lázaro es prima de Roger Ventura, la cual dice que no ha corrido, que no le ha pegado. Entonces, ese tema, por ese tema, es que él ha salido absuelto. Pero nosotros vamos a apelarlo, vamos a esperar la lectura íntegra y vamos a apelar contra este imputado también, porque nosotros consideramos que él también debe ir sentenciado. Bueno, ustedes están esperando entonces a las 4 de la tarde para conocer, pero hay un escrito que ha ingresado el abogado de uno de los sentenciados para pedir, bueno, de que no vaya todavía a prisión, porque están en una primera instancia todavía, esto va a ser apelado. Así es. Si bien es cierto, el FAO ya cedió y seguramente ya se están cursando los oficios a la policía para que estos dos sujetos, Julio Chávez y Diógenes, ya los capturen y lo puedan recluir en el centro penitenciario, ellos, el abogado de Julio Chávez, ha ingresado un documento pidiendo la suspensión de la pena mientras ellos apelan a una segunda instancia. Entonces, a nosotros esto nos parece de verdad algo descabellado, nos parece algo muy mal, porque si bien es cierto estas cosas, las leyes pueden admitir que puedan hacer estos pedidos, pero el juez tiene la potestad de decidir de que si suspende o no suspende esta pena mientras se da el FAO en la segunda instancia. Pero esto requiere diferentes requisitos. Pero ya hay una sentencia, ¿usted cree que estos señores, con una sentencia ya dada de 15 años, ellos acaso van a estar en Otusco esperando en su casa la lectura de sentencia? ¿O van a estar en su trabajo como si nada? No, ellos ya están ahorita seguramente ya escondidos a la espera. ¿Es lo que temen ustedes que fuguen? Nosotros tenemos ese temor de que haya un peligro de fuga. Y es algo que es cierto. O sea, con una sentencia ya, ¿quién va a estar tranquilo? ¿Quién va a estar en su casa? Ellos están escondidos. Entonces, nosotros consideramos que no se debe aceptar este pedido de suspensión, que ellos deben ser recluidos en el centro penitenciario y bueno, de ahí ya verán de apelar y en segunda instancia, ¿no? Pero ellos ya mucho tiempo, ya casi seis años, han tenido gozando de la libertad que no les correspondía, porque ellos han sido culpables. Muy amable, Josué. Entonces, reiteramos, Jonathan, amigos de Sol TV, que hoy a las cuatro de la tarde, el juez Julio Neira Barrante, del juzgado supra-provincial de Otusco, va a leer en íntegro ya su sentencia, pero ya en el adelanto, han sido dos de estos implicados en la muerte del profesor Samuel Rodríguez Rumay, de 26 años, un joven que tenía todo un futuro por delante, que lamentablemente perdió la vida, ¿no? Y ellos han sido sentenciados a 15 años de prisión por el delito de homicidio simple. Bueno, don Wilber, quería agregar algo. Solamente quiero... quiero reconciliarme, quiero reconciliarme con mi familia, mis hijos, mi señora, que tanto hemos luchado, y a veces hemos tenido divergencias, porque es un... es una desgracia lo que nos han hecho con mi hijo. Dios tarda, como digo, y ojalá que lo vuelva a eliminar al doctor Julio Neira, que les caiga todo el peso de la ley, que no sé qué convencer, porque él va a dormir tranquilo, y le felicito al señor Julio Neira, y a mi señor también, que él ha movido todo. Ok, muy amable. Gracias a don Wilber. Entonces, es la información que tenemos. Jonathan, no sé si tienes alguna consulta en Estudios Centrales. Te escucho. Sí, estoy un poco preocupado, Javín, porque he escuchado al padre y a su hermano también, un poco insatisfecho con la sentencia en primera instancia. ¿Qué hubiesen querido ellos? ¿De que se determinen sentencia a los tres implicados? ¿O cuál era para ellos la...? Efectivamente. Sí, o sea, sí, te escucho. Sí, Jonathan, ¿no? Bueno, habían tres personas investigadas y ahora dos de ellas han sido sentenciadas, te voy a reiterar el nombre, de Julio Chávez en Leyva, el chofer de ambulancia en Otusco, cuando ocurrieron los hechos y, bueno, también está de Diógenes, ¿no? García Guilla, que era un auxiliar de educación. Y, bueno, la persona que ha sido absuelta es Roger Ventura Lázaro, ¿no? Y como escuchábamos a Josué, de que hay un testimonio de su prima que indicaba de que él no ha participado en esa pelea, que tuvo como consecuencias fatales, y es por eso que, de alguna manera, ha sido absuelto y ellos van a apelar justamente esa decisión. Están conformes con las dos primeras sentencias, perdón, con las sentencias, los dos primeros implicados de 15 años de prisión efectiva, pero todavía esperan que también el tercero vaya a prisión. Eso es lo que ustedes desean. ¿Y hay pruebas suficientes, Josué? ¿Rápidamente, el curso de la institución central? Sí, nosotros vamos a apelar porque consideramos que hay pruebas suficientes y hay que ver algunos más detalles para verificar que este sujeto, Roger Ventura, ha salido a agredir, lo ha perseguido, y lo ha pegado también a mi hermano. Estamos nosotros seguros de eso y por eso es que vamos a apelar. Muy amable. Entonces, 9.56 ya de la mañana, Jonathan, está la familia de este docente, Samuel Rodríguez Rumay, de 26 años, entonces pendiente todavía y va a continuar con la batalla legal porque reiteramos que es una primera instancia y luego ambas partes pueden apelar a una sala superior, pero bueno, ya se ganó la primera batalla, a medias todavía, por así decirlo. Entonces, 9.56, regresamos contigo a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en la información regional.